Para el público de Quindel Troleo, si te gusta este contenido de este canal, suscríbete, activa la campanita de activación para que cada vez que nosotros subamos un video no te pierdas ninguna de la información. En este canal nosotros nos dedicamos a investigar por medio cibernético y también por algunas personas que nos pasan informaciones de fuentes fidedignas, pero hay veces nos encontramos con información muy relevante pero no lo posteamos por falta de prohibidad y también por respeto de los youtubers de quienes estamos hablando porque hay cosas que no se debe revelar. Si bien saben, nosotros no mezclamos la vida real con la vida virtual, es una filosofía de esta empresa. Señores, nosotros nos dedicamos día a día a hacer investigaciones porque en este canal somos siempre leales. No traicionamos, nosotros somos personas honestos. La razón que a veces nosotros usamos máscara es por represalias porque a nosotros nos gusta la justicia. Si te gusta este canal, suscríbete porque viene más información para todos ustedes. No mezclamos la vida real con la vida virtual. Quindel Troleo Nos vemos en un próximo video.